The fucking santo, eh, the fucking santo Nah, eh, ah Next Esta viene un Audi, eh, eh, loco como Gatti, ah This, this, this trick, bring that heat, boy Estás tintado, puta, viene un Audi Me graba en tu casa, también en las Augees No voy del primar, he visto de grime Por la noche quiero gramos, no quiero Grammys Ella es mi mami, ni el Zapataki Me pecho como Kles, el rey y su kami Trababa en el super, malo como Nani Desde Junior en tu boca, loco como Gatti And never running No hay que ser nazi, primito hay que ser nazi Estando en tu culo, yo me sentía de booty Porque primo nada es gratis Pero estando contigo, no pensaba ni en mi papi Vendiendo pastis, puesto en el fabric Ando esperando alcohota pa' volver en taxi Han puesto la ubica del portal del maqui Tu pibas como mi rap, parece muy fácil Cuido a que es frágil, pinto en el táctil Ando como Freck, como Tissarebis Tú si eres mi mami, yo no soy tu papi Mi pibas un partidazo, es un Sevilla-Betis No blacks, you sit in studio, I'm fine X on the fucking track Vendiendo pastis, puesto en el fabric Ando esperando alcohota pa' volver en taxi Han puesto la ubicación del portal del maqui Tu pibas como mi rap, parece muy fácil Vendiendo pastis, puesto en el fabric Ando esperando alcohota pa' volver en taxi Puesto la ubicación del portal del maqui Mi pibas un partidazo, es un Sevilla-Betis Un Sevilla-Betis Outbreak